No, 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 no os estáis volviendo locos, no está pasando absolutamente nada, todo está correcto, y vamos a grabar este vídeo aquí abriendo Orbez anoche, vale, a ver las ofertacas que hay, la primera no estaba mal, la segunda es aceptable, esta tercera es de risa, pero bueno, había que darle un poco de eufemismo, un poco de sarcasmo, vamos a abrir 18 Orbez de Estrellas Rojas, los que estáis por el canal de Telegram ya habéis hecho spoiler, ya sabéis lo que pasa aquí, porque lo pasé anoche, y mirad como empezamos, empezamos a topísimo, veis verde, ¿no? Pues es lo que ha pensado a partir de ahora Scopely, que tiene reservado para mí, todo verde, nada de rojo, nada de azul, todo, todo verde, es una auténtica maravilla, ya lo vais a ver, vais a disfrutar de ello, yo me lo pasé super guay, mirad, mirad, o sea, es espectacular, cuando me doy cuenta que me quedan 3 o 4 Orbez, mira, aquí sale uno azul, raro, salió un cráneo rojo muy raro, y cuando me doy cuenta, todo lo que llevo abierto y tal, me pongo a ver cuántos tickets de esto me ha generado, y la verdad es que era de risa, ahora después lo veréis, ahí tenemos una rescue de 2, bueno, lo que he dicho, aquí ya compruebo, digo, a ver si va a estar metido, a ver si no va a estar metido ese 15% tal, porque no tenía ningún sentido, la verdad, ya, ahí está, le digo, bueno, voy a dar una vez, a ver si así sale algo tal, bueno, pues le damos, parece que sí, pues no, toma, otro verde, es una maravilla, los verdes, ya mi cara lo dice todo, o sea, empieza a decir, ojo, un morado, eh, toma, un kingpin, que alegría, dale, bofetada en la boca, me pongo morrito, digo que sale, pues nada, tampoco, otro verde, venga, o sea, hasta arriba estaba ya, ya veis, que tenía una suerte en un azul, digo, me sorprendo, toma, un cobblestone, maravilloso, digo, bueno, pues esto, otro azul, ojo, eh, pues toma, un Thor, es rubio, tal, pero no es, no es longshot, ya los está viendo, así que bueno, mira, tiramos otro, un espadachín de la mano, una maravilla, me quedaban 6 ya, de risa, ¿no? Es decir, mira, una quake, todo verde, o sea, es que, si hacemos cálculo eran 18 orbes, y de los 18, ¿cómo salieron? 16 verdes, pues una auténtica salvajada, ¿no? Era maravilloso, mira, aquí ya me quedan 4 y llevo 5.000 tickets, lo que decía, es absolutamente una locura, pero seguimos con verde, o sea, el verde es nuestro color, a partir de ahora todo va a ser verde, y para escopelí cada vez más, o sea, salta a la vista, así que bueno, otro más, ya quedaban dos, digo, bueno, algo saldrá, ¿no? Siempre sale algo en la última, tal, no sé qué, pues bueno, esta vez, en la última, ¿qué va a salir? Pues la de siempre, ¿no? Un morado, pero, oh, era cristal, una lástima, ¿eh? Esta era buena, apuntaba bien, pero le decimos, bueno, vamos a ver si podemos solucionarlo un poquito, tenemos algún orbe de estos guay de Elite 4, vamos a abrirlo, teníamos solo uno, y decimos, vamos a probar si está, no vaya a ser que no esté lo típico, a ver si no la han incluido aquí, que a veces ha pasado, pero bueno, lo miramos, tal, y al final, pues ahí está, damos un clic, como ya sabéis, damos dos, como ya sabéis, tres, y con tres clics a ver si funciona, pero bueno, era un truco de estos del armendruco que, como juro, no acabo de funcionar, porque mirad lo que sucedió, uuuu, se viene, se viene, se viene, se viene, se viene, ahí vamos, Let's gooo, mirad que maravilla, mirad que auténtica maravilla, ves, maravilloso, un Capitán América, decía que no salía nada azul, pues toma, el Capitán América, y digo, bueno, ya estoy asqueado, vamos a tirar uno, solo uno de estos, a ver si hay algo más de suerte, y Zaska, todo moradito, ahí está, ahí salió, ahí salió el desgraciado, solo nos ha costado tres años de vida, dieciocho de sufrimiento, pero al final lo tenemos, así que, empezamos señores. Muy buenas señores y señores, ¿cómo estamos? Bienvenidos un día más a este mi canal, y cada vez el tema, gente, cuando el venda está presente, pero el juego, por lo que podéis ver, no lo está. Que no, que no, que no, que no, que ya está, que ya está, que ya está, bueno, ya tenemos como siempre las ofertas, ya sabéis que este juego maravilloso seguía muchísimo por las ofertas, que nos sueltan aquí de vez en cuando, y nada, bueno, vamos a ver, vamos a cerrar obviamente estas ofertas, vamos a ver un poquito las ofertas que tenemos, porque como dije ayer, había buenas ofertas. Ah, vale, que son tres estrellas rojas, digo, estoy volviéndome loco, todo para orden negra, pero bueno, tres estrellas rojas, bueno, si alguno la tiene menos de tres, pues no está mal. Esta oferta me parece bastante, bastante buena, ¿vale? Me parece bastante decente, sobre todo a la gente que gasta poco, me parece bastante decente, ya. Esta oferta se puede evitar, sinceramente, no la aporta demasiado. Esta oferta me la voy a saltar, porque no tiene ningún sentido bajo mi punto de vista, dicen que está bastante bien el personaje, que funcionará bastante bien con S-Factor, pero no me acaba de convencer. Si esto vale 26 euros, mi cuenta ahora mismo debe valer 500.000 euros, así que me lo voy a saltar. Esto dice que te genera un 75%, bueno, sin más, ¿no? Ahora que han puesto a Minerva en la tienda de guerra, pues bueno. Esta oferta ya nada, pero bueno, quería ver si ya habían puesto, porque se decía, ¿vale? Se decía, y por Reddit lo he leído en algún momento, que iba a volver la... Estos son 10 euros. Iba a volver el tema del 10x10. De momento creo que no está implementado, pero bueno, por si acaso lo he recargado y tal. Está la misma chusta de siempre y alguna cosilla nueva que nos han puesto. Vale, pues bueno, como ayer nos mandaron la noticia... Mira, esto es muy importante, claro. Así que no se me puede escapar. Me he dejado ahí el sueldo de 3 años, pero no pasa nada. Esto también. Ayer mandaron la noticia de que la señorita que estaba ahora mismo en el medio, la señorita Minerva, iba a estar en la nueva tienda. En la nueva tienda, fuera de los Orbes de... De... Ay, fuera de los Orbes Supremos. Y bueno, a la gente, pues no le pareció mal del todo. Es más, me pasaron varias capturas, luego la veremos. Veremos una, no vamos a ver todas, obviamente. Pero bueno, empiezan a faltar muchas veces créditos de estos. Yo solamente los estoy gastando o en X23 o en fragmentos de materiales que necesiten muy, muy fuertemente, ¿vale? De esos que están por debajo de 50. Cosa que ahora mismo ninguno. Y bueno, pues a la gente no le ha hecho mucha gracia, la verdad, ese tema. Pero bueno, más que nada, como habéis visto, tampoco le hicieron gracia que el 90% de las veces de los que tiraron ayer Orbes de Estrellas Rojas, pues al long shot salió bastante, bastante menos de lo habitual. En mi caso, ya lo habéis visto, me suele salir bastante más fácil de lo que me salió ayer. Pero bueno, este juego es así de maravilloso cuando quiere. Aquí tenemos la actualización de disponibilidad. Por un lado está Fantasma, ¿vale? Que ya la han metido en la tienda de Elite para poder ascenderlo de Estrellas Rojas. Sin más. Si lo tenemos en 3, nos va a salir en 4 en la tienda. Si lo tenemos en 2, nos va a salir en 3. Si lo tenemos en 5, nos va a salir en 6. Siempre un rango por encima. Esto es lo que más ha indignado a la gente, ¿vale? El tema de Kul o Sirian en el Orbe Supremo con una frecuencia de predicción más alto como los de Jojo, ¿vale? Y Minerva pues se quita de aquí y pasa a estar en la tienda de guerra, ¿vale? Me parece bien que Minerva la saquen de aquí. Esto quiere decir que en algún momento puede ser que a Kul o a Jojo la saquen de los Orbes Supremos y la metan allí. Pero de momento, Kul va a estar en el Orbe Supremo con frecuencia más alta de aparecer y obviamente en el Mega Orbe de momento, ¿vale? Entonces, sin más, ¿no? No es algo que nos vuelva locos. Aquí tenemos el de Lonshot, ¿vale? Que supuestamente tiene un 15%. Yo la verdad es que no acabé de verlo. Recluta al afortunado. Yo no sé si fui un afortunado o un desgraciado, más bien lo segundo. Y bueno, este vídeo iba enfocado más que nada al tema de las incursiones, ¿vale? Como ya sabéis, se han metido a las dificultades nuevas. Y quería ver un poquito de ello y hablar un poquillo de ello. Nosotros, como veis, estamos haciendo la 1. Ya la terminamos al 100 y tal. Deberíamos hacer la 2. Deberíamos. Pero sí es cierto que la 2 se nos complica bastante, bastante fuerte, ¿vale? La intentamos una vez y sí que se sufre bastante. O sea, la diferencia de poder, de salud y demás, salta a la vista, ¿no? Como podéis ver, es bastante, bastante grande el cambio que tenemos de uno a otro. Bueno, es decir, ya la tercera, que en algún momento tendremos que entrar a ella. Cuando estemos un poquito más activos, ahora mismo estamos fechas navideñas, tal, lo típico, un poco más ocupado, lo típico. Pues cuando empecemos un poquito más en serio con ellos, pues habrá que verlo, ¿no? Porque sí es cierto que las recompensas que te dan por completarlas son bastante buenas. Aquí no sale la de bonificación, os lo voy a enseñar porque todavía no la he reclamado. Y estas recompensas, pues hombre, no es por nada. Pero pasarlo una vez gastando curas, ¿no? Pero no sé cómo habrá que hacerlo, porque curas no van a poder gastar. Entonces, aquí imagino que será poder de colección puro y duro y un poco más de maña en ciertos nodos. Sí es cierto que ya en la 2 había nodos que se te hacían larguísimos y bastante complicados. Ya por descontado el tema del auto queda totalmente descartado para intentar pasarnos estos nodos. Y incluso en alguno de dificultad 1 ya es cierto que hay que quitar el tema del auto. Lo que sí es cierto es que, claro, si quieres competir por la temporada, pues hombre, habrá que hacer la dificultad 3 porque mirad las diferencias, ¿no? Dificultad 3 o 2 al 100, una de dos. Entonces, bueno, imagino que las alianzas más tochas hispanas estarán haciendo o la 3 al 30-60. Que no sé si llegarán al 60 porque me parecen bastante, bastante altas las diferencias. Y con el tema de las no curaciones puede complicarse un poco bastante. Entonces, no sé cómo lo enfocarán ellos. La verdad es que el cambio de recompensas está bastante, bastante bien, ¿vale? No voy a decir estas recompensas individuales, que dentro de lo que cabe, pues, se doblan, ¿vale? Si podemos verlo, se van doblando. Aquí se doblan. Aquí no llegan a doblarse en algunos casos. En el del oro, por ejemplo, no se dobla. Y en el de... En este sí, pero en el de los materiales para incursiones, ¿no? Y en los de abajo, pues bueno. No está mal, ¿no? O sea, las recompensas son bastante, bastante grandes. Pero lo que sí es más destacado es el tema de las bonificaciones de los enemigos, que me parece bastante, bastante grande. Lo dicho, hemos hecho la 2. Hemos hecho, creo que llegamos al 50. No sé si llegamos al final al 60, creo que no, 55 o así. Se descartó por parte de los capitanes y demás el hacerlo diariamente, por hacer el 100% de la otra. Nos va a lastrar al final, en la clasificación mundial, esta típica de las alianzas. Pero bueno. Que... Yo creo que en algún momento habrá que abrir la dificultad 2. Imagino, pero bueno. El tema de la dificultad 3, si alguno lo está haciendo y demás, pues por favor, dejadme por los comentarios vuestras apreciaciones. Yo de momento no lo he probado. Sí sé que en la 2 se sufre. Se empieza a sufrir bastante. Y equipos en ciertos caminos es un poco más complicado. En mi caso yo voy por la zona más exterior. Más o menos. Se puede llegar a pasar medianamente bien. Porque vas con cósmicos en algunos. Porque vas con tecnológicos en otros. Entonces, más o menos, puedes tener un poquito ahí de facilidades, ¿no? En otros tienen mutantes, tal. Bueno, tienes un poquito ahí de pequeño abanico. Pero sí es cierto que hubo un nodo en el que mi fénix, por ejemplo, que la puse y digo, bueno, por si acaso. No creo que me la mate, tal. No sé que pues el primer golpe que me dieron explotó. Y mi fénix tiene 120k. No sé. No sé si está muy balance de esto. Imagino que aquí será todo dimensión oscura. 3, 4, vete a saber tú, ¿no? Entonces, bueno, si alguno está haciendo la dificultad 3, por favor, dejadlo por los comentarios. Para que tengamos una idea de cómo va este nuevo sistema. Si realmente merece la pena por la clasificación. Ya os digo. Los que quieran quedar en la zona top tendrán que hacer esta dificultad 3. Los que no, pues la 2 o la 1. Dependiendo los gustos y las exigencias que tenga cada alianza. Así que, bueno, quería comentaros un poquito esto. Porque sí es cierto que lo metieron hace poquito. Y, bueno, era un tema que quería tratar. También, otra de las cosas que quería tratar. Me he terminado la maldita campaña de Doom. ¿Vale? No ha sido fácil. No ha sido un tema sencillo. Si no mirar este, por ejemplo. Este lo pasé sufriendo. Ahí caer no se me la lagrimilla casi. Para conseguir pasarme este. Y la verdad es que no me ha parecido lo más sencillo del mundo. El tema de Vengadores y 4 Fantásticos y tal. Pues ya sabéis que yo no es uno... Son los equipos que más subidos tenga. Y la verdad es que se sufre. O sea, se sufre. Voy a intentar hacer este nodo. A ver si con este equipo me funciona. Yo lo intenté. Y es eso. Tuve un poquito de suerte. No os voy a engañar. Porque no tienes realmente un healer o un support. Que sí, que llevas a la mujer invisible. Pero no tienes un support realmente que te dé sustain para poder aguantar y demás. Shuri. Si estuviera Shuri, por ejemplo, aquí. Lo notaríamos muchísimo. Y sería muchísimo más fácil. Porque al final tendríamos más subida de defensa. Tendríamos mucha más curación. Y sería bastante más fácil. Si tuviéramos a Minerva, ¿para qué contaros? Pero claro, al ser 4 Fantásticos o Vengadores, ni siquiera el médico de S.I.L.D. se puede llevar aquí. Entonces es un poco ajeroso. Sobre todo con este Octopus que da mucho, mucho asquete. Aparte de este. Aparte de luego viene el Extro y tal. Sin más, ¿no? No sé si voy a empezar creando los bichos. Quizás sea un error. Porque me voy a comer todas las definitivas y tal. Pero bueno. Pues sí, bueno. Eso está bien. Porque así se distrae con un Minion. No está mal del todo. El único support que vais a tener real es el que invoca este desgraciado. Que es el de Nick Fury. Que te trae alguna enfermera y tal. Pero poco más, ¿eh? O sea, olvidaros de que salgan cosas más locas. Voy a intentar matar a ese. Y voy a intentar matar a este. Para que cada vez que muera alguno de los míos no se bufe. Que yo creo que va a ser lo más importante. Me voy a meter esto. De momento. Me voy a curar a esa. Porque al final imagino que me va a venir bastante, bastante bien. Le voy a meter más bufos. Vamos a hacer un poquito de limpia. No hemos llegado a hacer mucha limpia. Pero ahora sí. Sigan todos. Ahí se quedó el maldito Octopus. Vale. Creo que le he dado auto a ese ataque. Porque no entraba en mis planes. Pero bueno. Hemos matado a Octopus. Vale. De momento no va mal la cosa. Vamos a ponerse al Electro. Luego me encargaré de los otros. Pero es que este Electro me mete unos boniatos. Que no me lo creo ni yo. Entonces cuanto antes caiga mejor que mejor. Ahora se va a meter el Tau. No. A ver si muere con este. Perfecto. Vale. Vamos a matar al Zapete. Si puede ser. Va a ser que no. Pero bueno. De momento. De salud vamos bien. Estamos sanos. Vamos a esconderlos un poquito. Por seguridad. Y bueno. Al tener la médica esa ahí. Vale. Por hablar. Ahora ya no va a estar casi. Pero bueno. Al tener esa médica nos da un poquito de ventaja realmente. Y bueno. Vamos a matar al Zapo. Que el Zapo al final parece que no. Pero molesta. Vaya. No me va a dejar matarlo. Porque Blob se pone chulete. Se pone muy chulete. Y ya pues. Se nos fastidia. Mira como nos está metiendo Blob. Vale. Vamos a usar esto. Un poquito de velocidad. Y. Vamos allá. Vale. Me llevo un boniato. Vale. Vamos a curarnos. Aunque sea se cure ella. Pero. Que se cure alguien. Por favor. Vaya. Se curó ella para nada. Como va a ir a comprobar. Pero bueno. Al final. De momento. No me han matado ningún importante. Ahora caerá alguien. Como siempre. Espero que no. Pero. Está a puntito este de caer. Si no cae. Pega en el palo. ¿Sabéis? Ahí está. No acaba de funcionar. Pero imagino que me la pasaré con más de una estrella. Espero. Si no sería esto muy muy raro. Voy a intentar bloquear aquí. No sé si será lo más efectivo. Pero voy a intentarlo. Ahí está. Visión. Acaba de esquivar un ataque creo. De todas las leches que le han metido hasta ahora. Entonces bueno. Pues uno. Uno que esquiva ¿no? De todo lo que podría. El tema. Otro de los temas. Claro. Obviamente. Es que una vez que cae un personaje. Pues olvídate de. De recuperarlo. Porque no tienes como. Ni forma. Ni nada. Aquí si te puede dar un poco de velocidad. Tal. Va a venir bien. Sobre todo para. Intentar dar golpes a todos. Traer un poquito más de bichos. Lo mismo ahí hubiera. Podría ser. No. Hubiera estado mejor. Usar la otra habilidad. Para esconderlos y tal. Pero bueno. Y aquí para bufarlos. Pero bueno. Los bufamos ahora. Y nos da más ventaja. Espero. Ahí está. Ya están casi muertos. No lo voy a poder pasar en tres. Por los pelos. Pero bueno. Vamos a estar cerca. Vamos a curar la visión. Para que sean dos seguras. Y por si acaso vamos a asegurar escondiéndonos. Tú vas a dormir. Y ahora ya solo queda ese. Que le quitamos primero el. El resurgir. De la ceniza. Se puede pasar en tres. ¿Vale? Un poco apuradito. Con este equipo. Un poco más de poder. Se puede. Pero bueno. No es tampoco el mejor. Lo he pasado en dos ahora. E imagino que si me pongo a pasar los demás. Se pueden hacer. Otro de los complicados es este. Que sigue siendo Vengadores y demás. Y sigue siendo un poco. Un por saquete. Con el mismo equipo. Bueno. Hay gente que lo ha. Lo ha hecho mejor. Con la viuda. Para tener más velocidad. En lugar de. De visión. Hay gente que lo ha hecho. Con Coulson. Para tener más bufos. Con E-Fury. Hay gente loca. Que tiene una antorcha endiablada. Que lo ha hecho con la antorcha. Incluso con. Con la cosa. Depende. ¿No? O sea. Aquí ya. Juego un poquito más. Un papel. Tu roster. Que otra cosa. Con Thor. Que hay Thor. Por ahí. Salvajes. Al igual que Capitán es América. Yo como los tengo más o menos. Bastante reguleros. Pues tampoco tengo aquí. Un gran margen. Hay gente que directamente. Ha cogido todo lo que sea armadura. ¿Vale? Ha dicho. Bueno. Si tengo a War Machine. Tengo a. A Falcon. Y tengo a Iron Man. Tengo bufos importantes. De. De armaduras de poder. Pues también puede funcionar. Luego a veces. La han metido a una hormiga. Por ahí. Depende. ¿No? Depende un poquito de tu roster. Si es cierto que a mí no me ha parecido muy fácil. No me ha parecido lo más sencillo del mundo. De las que han venido hasta ahora. Si es cierto que aquí. Ya entra el juego. El tema de que está Doom y demás. Y aquí lo mismo. Al estar Doom. Contigo y demás. Pues bueno. Si es cierto que te enfrentas a unos cuantos Doom. Que aquí no salen. Si no era aquí. Era aquí. Había un. Uno del que te enfrentabas a varios Doom. Creo que era el último. Si no me equivoco. Y. Y te puede dar un poco la vuelta a la tortilla. Pero. Pero. Mira aquí está Doom. Por ejemplo. Pero vamos. Que al final es matarlo en el último. Creo que sale indirectamente varias veces. Y lo tienes que matar el primero. Porque si no. Como le dejan mucho tiempo. Olvídate de sobrevivir ahí. Si es cierto que los dos de farmeo. Son los más sencillos. ¿Vale? No son nada complicados. Entonces bueno. Próximamente. Haré un vídeo. Explicando todos los nodos. ¿Vale? El uno del tres. Haré un vídeo del uno tres. Haré otro vídeo del cuatro al seis. Y haré otro vídeo del siete al nueve. ¿Vale? Las tres partes. Intentando pasárnoslo en tres estrellas. Todas ellas. De momento lo vamos a dejar por aquí esta parte. Y vamos a ir un poquito a las noticias. Esas que tanto os gustan. Esas que tanto. Tanto nos llaman la atención muchas veces. Y bueno. Ya que sabéis que hoy. Tendremos que tener el nuevo vlog. Si. Se tendrá que hablar del tema de. Orbe manía. Veremos a ver si se habla o no. Lo mismo no se habla. Porque como digo. Yo lo sigo viendo más para enero que para diciembre. En este caso. Pero. Nunca se sabe. Aquí vamos a ver las noticias por radio. Y las que más. Me han llamado la atención. Las que yo destacaría. Por ejemplo. Dice. A alguien le ha salido long shot. En alguna estrella roja. Y pone su caso. ¿Vale? He intentado. Eh. No ha salido nada. Y ha abierto 3 de 4 estrellas rojas o más. Y tampoco. ¿Vale? Y bueno. Aquí ya empezaba la gente. Pues a decir. Pues yo lo conseguí en uno normal. Ya no sé qué es lo típico. Chorradas. Que luego lo mismo no ha conseguido nada. O directamente ni ha tirado. Entonces bueno. Eh. Aquí empiezan a presumir lo típico. ¿No? Vale. Eh. Esto es una de las cosas. Que sí que está muy candente. Ahora mismo por Reddit. Y espero que hoy hablen un poquito de ello. Sobre el tema de la arena en tiempo real. Y es el tiempo que se tira muchas veces buscando emparejamiento con el equipo que tú has montado. Para supuestamente que el matchmaking sea equilibrado. Hay días que por ejemplo lo hago medianamente fácil las misiones que te ponen diarias. Hay otros días que me quiero arrancar la cabeza por la gente con la que me empareja. Las diferencias de poderes. Por cómo está enfocado todo y demás. Entonces me da un poquito más de asquete. No os voy a engañar. Hay otros días que no. Bueno aquí la gente pues se habla un poquito del tema. A ver si hay alguna forma de solucionarlo. Y que se lo tomen en serio directamente desde Scopely. De momento. Como veis no ha respondido nadie. Vale. Lleva 7 horas. Pero no ha respondido nadie. Nadie de Scopely me refiero. Y veremos a ver si responde. Vale. Otro de los temas. Vale. Esto también si me parece muy 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 importante. Y que Scopely pues lo pasa totalmente por alto. Que es el tema de. Que se actualicen las recompensas de los desafíos. Que se actualicen las recompensas de los. De las campañas. De todo en general. Porque ahora necesitamos muchos más materiales. Y muchos más recursos que antes para subir ahora a categoría 15. Que yo todavía no he empezado. Que veremos a ver cuando empiezo. Pero si es cierto que cada vez necesitamos más recursos para ello. Entonces. La gente ya está hablando de ello. Porque si es cierto que no puede ser que se queden estancados. En las mismas recompensas. Que teníamos antes. Con el nivel máximo 75. O con el nivel máximo 70. Si que debería ir en consonancia. Las autorizaciones. Y si se actualiza hasta el nivel 80. Pues subir las recompensas de todo. Para que sea más fácil. O que sea un poco más viable. El poder subir a los personajes. Con una cierta fluidez. No voy a decir que lo subas todo el primer día. Que hay gente que lo hace. Obviamente ya lo sabéis. En la clasificación mundial de poder. De colección. Pues tenéis a los más ballenos. Y lo hacen en un solo día. Pero si es cierto que necesitaría un poquito más. Un poco más de materiales. Un poco más de recursos. Que podamos usar y emplear en nuestros equipos. Porque no son un equipo solo. Ni dos ni tres. O sea. Son bastantes equipos los que tenemos actualmente. Mínimo. Si ya muchas veces no tenemos sitio. Ni para meterlos en los logs. En los logs de los propios asaltos. Pues imaginaros. Mínimo tenemos 30 equipos viables. De poder jugar. Y no paran de entrar personajes nuevos. Y equipos nuevos que ir formando. Otra de las cosas. Que también se ha hablado un poquito por Reddit. Es el tema de eso. De por qué la gente. Cuando entra. Tiene que esperar 2 minutos 30. Hasta que entre el otro. Realmente aquí si ha respondido Cerebro. Lo he leído antes. Y ha dicho que es por el tema de las conexiones. Que no todos van a tener el mismo internet. Vale. Lo puedo llegar a aceptar. Lo tenemos aquí. Esto es para permitir que el otro jugador. Tenga tiempo de carga en el partido. Y después que se unen. Pues ya la. El cooldown. Vale. El tiempo que hay entre acción y acción. Son 15 segundos. Vale. Pero si es cierto que me parece demasiado. 2 minutos 30. Me parece desresivo. A mi hay veces que se me ha llegado a desconectar. He vuelto a desconectar. Y ya me hice la batalla. No está disponible. Creo que todavía tiene muchos. Muchos problemas por ahí sueltos. Que espero que en algún momento. Acaben resolviendo. Y luego otra de las noticias que destaco. Y ya la última. Vale. Es el tema de cool. Vale. Y el tema de Minerva. Vale. Esto sí que es un tema bastante curioso. Bastante importante. Porque supuestamente cool iba a ser farmeable. Ya lo sabéis. Dijeron que todos los de la orden negra iban a ser personajes farmeables. ¿Han cumplido? ¿Nos han troleado? Seguramente. Seguramente nos hayan troleado un poquito. Porque con eso de que ahora va a estar en el Orbe Supremo. Con una frecuencia de aparición más alta y tal. Que Minerva la ha mandado al otro lado. Pues bueno. A la gente no le hace demasiada gracia. Porque claro. Al final juegan un poquito contigo. Juegan un poquito con tu forma de actuar y de interactuar con el juego. Entonces. Si es cierto que te limitan en ciertos aspectos. Pero ¿qué creéis? Son empresas. Las empresas buscan su bien. No van a buscar el bien general. Y van a dejar a todos contentos. Hay gente que le gustará esta noticia. Hay gente que no le gustará. Esto es como todo. Hay que entenderlo. Y sin más. Entonces bueno. Aquí la tenemos ¿vale? Como decía Minerva ya va a estar en la tienda de guerra. Aquí tenemos un caso. Tendría muchos más. Me han pasado muchas imágenes. Me ha pasado mucha gente información al respecto. Pero bueno. Quería traeros simplemente una. Para que la tuvierais en cuenta. Y luego por último. Del datamine ¿vale? Hay alguna cosilla que hay que destacar. Pero poca cosa. Lo dicho. Como os decía. Hay alguna cosilla por aquí que podemos hablar de ella ¿vale? Los problemas que se están teniendo con el pase de batalla. Que se están intentando solucionar. Los problemas con la arena en tiempo real. Las dificultades que se están teniendo. Supuestamente. Imagino que no darán alguna recompensa. Más de lo mismo. Esto no lo hablamos. El tema de que han ampliado la influencia de Doom. Con los personajes palmeables y tal. Esto que todavía no ha llegado. Llegará imagino. El tema de que nos dan 120 de energía de ISO 8 por 50 cores. Que no se mueva ¿vale? A eso me refiero. El tema de las selecciones de RAID. Que ya lo hemos hablado. Un poquito de la actualización. Que han tenido estos nodos de la RAID. Que se van a quitar a la mano. En casi todos los lados. Para poner a los Pitch Technology. Y si no se van a quitar a los Devastadores. Dos equipos inútiles hasta ahora. Pues se van a quitar para... Que ya que han metido el tema de los tecnológicos de ping. Pues habrá que usarlos ¿no? Habrá que darles un huequito. Pues aquí lo va a hablar. El tema de Yelena ¿vale? Te dice aquí un poquito todos los... Lo que va a tener tal y no sé qué. Lo que ya sabíamos. Y luego te dice que va a tener obviamente su asalto de Red Room ¿vale? La habitación roja. Muy chulo. Próximamente. No sabemos fecha ni nada. Pero bueno. Ya sabéis que esta semana que entra. Si no me equivoco. Estoy casi... A un 90% seguro viene Longshot el jueves. Y... Más que nada. Porque ya sabéis que suelen ponerlo una semana. Y ya lo dije anteriormente. En vídeos anteriores. Que Longshot estaba confirmado para el día 24 de diciembre. Así fue un fun. Así que bueno. Pues veremos a ver. El tema de las promociones estas. Pues bueno. Que han metido a Stature también. En la tienda. Para que pueda subirle un rango de... De sus estrellas rojas. Un regalo ¿vale? Un regalo que va a llegar. Un especial regalo que no dicen de qué ni nada. Pero un regalo que nos van a mandar. Para este 2021. Espero que sean 500.000 cores. Y 300.000 fragmentos de personajes que queramos a nuestra elección. No lo creo. Pero soñar es gratis. El tema de los mercenarios ya lo tuvimos. Que lo dije por el grupo. De Telegram. Han metido al fin a Taskmaster. Si me parece bien. Está en lo suyo. Que lo metan realmente. Es un mercenario que debería estar. Y bueno. Pues hay que aprovecharlo. 2 por 0 son 0. Y 4 por 0 va a ser 0. Entonces. Pero hay que aprovecharlo. Al final. Tienes más fragmentos. Mismas probabilidades. Pero más fragmentos. Ahí también la gente ha hablado mucho en Reddit. De que aumenten un poquito ahí el drop de aparición. ¿Qué queréis? ¿Todos en 7 estrellas el primer día? Pues no. Son así de majos ellos. Ya lo sabemos. Vale. Lo mismo. Que hemos dicho antes. Los 120 por 50 cores. ¿Esto qué era? Bueno. Estos son ofertas. Lo típico. Que vamos a tener 12 ofertas. Tal. No sé qué. Y demás. Vale. Calendarios. ¿Vale? Calendarios. Veremos a ver cómo son estos calendarios. Que bueno. Ya sabéis que van por días. 7, 14, 21, 28. ¿Vale? De iones. ¿Vale? Nos van a dar los materiales de iones. Nos van a dar. Nos van a dar. Supuestamente. Orbes supremos. Y luego vamos a tener otro de Power Course. No sé si van a ser. Con ofertas. O si van a ser simplemente diarios. Porque de Power Course. Si lo tenemos. ¿Vale? Hay una oferta. Que ya sabéis. Que daban 3.000. Por unos 5 euros. Así que costaba en la tienda. Está bastante bien. Pero no sé si lo van a hacer así o no. Vamos a tener un premio. Supuestamente. Por el login. Del año nuevo. Bien. ¿No? Bien. Y poco más. Lo de abajo simplemente es la reducción del coste de energía de campaña. Así que tampoco. Tampoco hay mucho más. Así que nada. Creo que con esto. Queda todo más o menos claro. Queda todo más o menos bien resumidito. Voy a reclamar. Porque se me va a pasar la hora. Si no. Las energías. Ahora las gastaré. Y nada. Lo dicho. Espero que os guste este vídeo. Si no esta noche no subo un nuevo vídeo. Lo subiré mañana. Sobre el nuevo blog que pongan. Las noticias que suelten. Si sueltan algo interesante o no. O si se actualiza algún datamine o algo interesante. O si Reddit explota directamente. Que también sabéis que es muy probable. Así que nada chicos. Espero que os guste este vídeo. Espero que dejéis un buen like. Y nos vemos en la próxima. Que bien será. O esta noche. O mañana. Así que. Bye bye.